O nos unimos o nos revientan. Lo que decía alguna vez Velasco Ibarra. Cuando le crearon un frente, el frente de restauración democrática y no sé qué nombre es amigo usted sacaba. Velasco Ibarra dijo, o el frente me tritura o yo lo trituro al frente. Entonces aquí viene el tema, en términos no de violencia física. Pero o los neoliberales imponen a quien nos trituran o nosotros les hacemos entender que aquí nadie ha nacido para ser esclavo y para trabajar para los demás y peor para intereses transnacionales. Entonces tenemos que unirnos los ecuatorianos. Bajo todas las banderas, tenemos que unirnos a no permitir que este neoliberalismo que es un producto descontinuado en los países industrializados nos lo quieran a nosotros imponer. Y nos quieran imponer como que nosotros fuéramos ignorantes. Yo he tenido debates con ellos mismos. Recuerdo un debate con Mauricio Poto que tuve en Radio Democracia sobre temas económicos de la economía mundial. No quedó ni las plumas. Hay temas, Washington, que son espeluznantes porque el Ecuador cometió errores como gobierno que son de una incidencia penal internacional enorme. El embajador de Bolivia ante Naciones Unidas acaba de denunciar en Naciones Unidas la actuación de Lenín Moreno por el tema de que entregaron al gobierno de facto de Yanín Áñez le entregaron granadas y municiones de guerra para que con esos implementos repriman a la población. Entonces, además, la constitución de la República prohíbe la injerencia de estados en los asuntos internos de los estados. Pero en octubre entregó Colombia y Perú también le entregó Ecuador. Verás de Augusto, acuérdate eso. Claro. Entonces, viene el tema. Le entregamos eso allá. Y el ministro de justicia, de Bolivia, acaba de incoar un procedimiento penal contra Lenín Moreno por delito de deshumanidad. Y mientras esto, se tiene que investigar. ¿Por qué hay que investigar? Y luego, lo voy a destapar al queso. Porque, por ejemplo, hay mucha gente que tiene que hablar. Tiene que pedirle que comparezca el comandante de la policía, que era Patricio Carrillo. Porque él tiene que cantar. Tiene que cantar con la música que le toque, pero tiene que cantar y decirle ¿Usted lo hizo solo? Condérese solo si usted quiere. Claro, claro. ¿Lo hizo solo? ¿O quién ordenó entregar sus pertrechos? La ministra de gobierno. El presidente. Él tiene que decirlo él. Él tiene que decirlo. Dos. Aquí hay una cosa que no se le entiende, que no calza con la lógica. Lo que se entregó de pertrechos del Ecuador fueron al Ministerio de Defensa de Bolivia. No fue la policía de Bolivia. Fue al Ministerio de Defensa de Bolivia. Entonces, aquí, ¿quiénes son los contactos con el Ministerio de Defensa? ¿Pudo Carrillo haber estado en contacto con los del Ministerio de Defensa o de pronto participó el Ministerio de Defensa del Ecuador? Dos. Tercero. ¿Qué grado de prestación tuvo María Paula Roma? ¿Qué grado de prestación tuvo Osvaldo Carpín? ¿Conoció de esto de Erick Moreno? Claro que sí. Obvio, obvio. Entonces, abran el abanico. Y otra. Vino una avioneta, lo dice Bolivia, y aterrizó en el Ecuador. Y esa avioneta se llevó los pertrechos. Dirección de Aviación Civil. Información. Porque para unas cosas sí son rápidos. Dirección de Aviación Civil. Díganme las avionetas que aterrizaron en tal periodo en el Ecuador. ¿Y qué llevaron? Porque eso tienen que verificar. Porque, voy a poner un ejemplo. Es un ejemplo, y es un ejemplo obviamente exagerado. ¿Qué tal que venga una avioneta al Ecuador, aterriza una avioneta cualquiera, y se lleve unas cuantas toneladas de coca? No. Para esta es la Dirección de Aviación Civil. Para verificar para qué viene. Y luego con los personeros también de aduanes y todo decir a ver qué están llevando. ¿No saben quién tiene que haber visto que llevaban granadas, que llevaban municiones, que llevaban pertrechos? De guerra. Hay que convocarlo al director de la Aviación Civil de ese entonces, para que diga, señor, ¿usted supo de esta avioneta? Deme la vitácora. Porque aquí tiene que haber habido confrontados más de una persona. Y mientras este escándalo es internacional, aquí en el Ecuador lo tapa. Y la Comisión de Fiscalización de la Asamblea no dice Pío. No dice Pío. Sobre el caso Pérez lo llamaron al procurador. Nada. Y más bien casi le dieron la razón al procurador. Y dijeron, es que la ley 42 decía 50, pero el que le complicó todo esto es Correa cuando pulsa el 99. Increíble. La participación del Estado del 99.1. Y entonces ese no es el tema. Primero, ¿por qué? A ver, lo voy a volver a analizar el caso, pero rápidamente. La ley 42 dice que el Estado debe participar en al menos, no dice en esa porcentaje, sino en al menos, puede ser más, el 50% de las ganancias extraordinarias por los precios, por lo que creció el precio del petróleo en el mercado internacional. O sea, ¿por qué? Aquí viene la explicación. En el caso de Perenco, con el bloque 7, para citar uno de los dos bloques, el contrato estaba fijado con un precio de 25 dólares. Si la empresa, si el precio se mantenía firme en 25 dólares, la empresa no perdía un dólar. Porque en 25 dólares recuperaba costos de producción, recuperaba, amortizaba inversiones, tenía sus utilidades, con una tasca interna de retorno del 15% o más, y le pagaba la participación al Estado. Con 25 dólares. Pero el precio de petróleo estaba en 65. Entonces, ¿qué pasaba con la diferencia entre 25 y 65? Que todo se lo tragaba la compañía, pues. Entonces, ese es el problema. Con 25, ya la empresa no estaba perjudicada. Entiéndanlo. Entonces, ¿qué hace Palacio que el Congreso de la República, a pedido del Contralor General del Estado, General Peñu Galo, tramita la ley 42? Viene José Aguil, el decreto 662, y dice que puede haber sido una medida para obligar, porque no querían sentarse a negociar. Y dice, el Estado va a participar en el 99% de la diferencia de precios. Y bien pudo haberlo dicho, ¿por qué razón? Porque si alguien le decía a usted, señor José, está exagerando, alguien podría haber contestado y decir, yo no estoy exagerando, porque con 25 dólares la compañía tiene ya sus utilidades. Yo no estoy perjudicando. Yo me estoy llevando la diferencia. Pero se olvidan que en la Asamblea Nacional nos citaron esto. Que luego, a pocos meses, creo que un mes y medio, se dictó la ley de la equidad tributaria. Que de esa nadie dice nada. En la cual, ya se deja sin efecto prácticamente el decreto 662. No se lo deroga, pero con la ley de la equidad tributaria se baja al 70% la contribución del Estado. Que es mucho más lógico. O sea, lleva tú un 30% que te doy un premio. Un premio solamente por, como se dice en el pócar, por ver. Pero, no moleste. O sea, que quiere llevarte el 50%. Quiere llevarte el 50% cuando es petróleo que le corresponde al Estado ecuatoriano. Entonces, de nada de esto viene la Comisión de Fiscalización. Y comienza a levantarse el avispero. Y a Velardo Pachano, en una cuestión que le critiqué en Virey, en los medios de comunicación y en las redes sociales, dice que, él, 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 su igénero, él se hace en todas las preguntas en el diario del comercio y él mismo se las contesta. O sea, lo cual es increíble. O sea, porque, déjenme que un periodista le pregunte. Entonces, él mismo se pregunta en el caso Pérezco y él se contesta. y dice que se han tomado medidas políticas en este caso. Y eso es gravísimo porque es atentar contra la seguridad de los contratos y no sé cuántas más. Y si te das cuenta que la seguridad jurídica fue vulnerada por los pícaros del gobierno de Maguá, y de Novoa Bejarano que permitieron este atraco en los contratos sin respetar el artículo 71 de la ley de Carburos que decía que la participación del Estado se calculará en base a precios efectivos de venta o de referencia pero indicaba que el precio de referencia era el precio promedio del último mes de venta de Petroecuador. Entonces, no podía haber mucha diferencia entre junio del 2021 y mayo del 2021 pero no entre el 2006 y el 2010 que se firme el contrato y el 2000 el año 2000 se firme el contrato porque valió el precio de 25 a 65 dólares o se estaban llevando el Sáenz estaban robándose y aparece Fabián Corral en otro editorial del comercio porque yo te alerto en una cosa hay una rebelión de las pulgas este rato se volvió a dar el caso de la OXI donde aparecieron y esto lo criticó Jorge Salvador Lara aparecieron los inversores de los intereses de las empresas entonces Fabián dice Fabián Corral llegó la hora de volver al SIADI en semejante momento donde vemos que el SIADI nos ha perjudicado como les ha dado la gana entonces uno dice llegó la hora de volver al SIADI y el procurador está persiguiendo a los que han evitado que les roben más al Estado ecuatoriano cuando mantiene el procurador de acuerdo a la disposición general séptima de la ley orgánica de la Procuraduría está obligado a pedir la revisión o modificación de contratos que han sido suscritos con violación a la Constitución o a la ley entonces si no tomamos este caso pereño como lo tomamos en el caso 8 y lo hacemos emblemático para a partir de este caso quitarles la careta a todos aquellos que como decía Jorge Salvador Lara son cipayos son vendepatrias para que entendamos lo que está en discusión que seguridad jurídica puede haber en un caso como de estos la seguridad jurídica es otro concepto totalmente diferente la seguridad jurídica no es lo que ellos pretenden no es lo que ellos pretenden decir que esa es la seguridad jurídica el contrato civil el contrato es ley entre las partes en el derecho civil no en el derecho administrativo incluso Roberto Dromi dice que hay el principio de desigualdad de las partes porque no hay principio de igualdad en el contrato administrativo pero mira te voy a poner un ejemplo y es un ejemplo que es no voy a decir la palabra exacta porque yo no quiero caer en la bajeza de utilizar palabras groseras pero es para darles en la boca voy a utilizar la palabra suavita suavita para los que dicen que el contrato es ley entre las partes claro es lo que están argumentando el contrato no siempre es ley entre las partes y voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con Perenco ni tiene que ver nada con lo que estamos hablando 1828 del código civil el contrato de compra venta puede rescindirse por lesión enorme y es un contrato civil legalmente suscrito entre dos partes pero si hay lesión enorme puede rescindirse y que dice 1829 el vendedor sufre lesión enorme cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende o sea dice me tomaron del pelo y dice hay el otro caso el comprador a su vez sufre lesión enorme cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella o sea tú no puedes vender una casa a un precio que te dé la gana porque te pueden rescindir el contrato porque has estafado a alguien con lesión enorme entonces mira que ejemplo para más pertinente que te lo traigo el contrato no es algo más duro que la mandíbula de arriba el contrato puede rescindirse en función de una cantidad de variables peor el contrato administrativo donde en 1478 dicen que hay objeto ilícito en todo lo que contraviene el derecho público ecuatoriano y entonces como es que no puede revisarse el contrato o modificarse el contrato o sea mañana aparece el alcalde X no Reúl de Yuna aparece el alcalde y vende la plaza de la independencia y sale alguien y dice aquí está el contrato lo firmamos ante el notario primero del cantonquito y es un contrato y ya lo voy a acercar la plaza y voy a hacer allí una rueda moscovita y no sé oye no podría tener un bien público de eso porque está prohibido por la ley entonces la ley protege que un contrato del estado no se vio en el ordenamiento jurídico porque si no puede haber salvajada y media pues si entonces el contrato tiene que recaer sobre un objeto ilícito para que no esté viciado el consentimiento y con esto arman un escándalo de padre y señor nuestro donde hay todo tipo todo tipo de 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 que actúa mire el caso de Abelardo Pacharo que te lo voy a leer dice dice que los desafíos nacionales a las reglas contractuales son muy caros y terminan de esta manera es el producto de la irresponsabilidad política que cree que puede hacer tabla a raza de las obligaciones contraídas debe prender dice que el estado debe prender acciones legales de repetición contra los autores de este daño aquí está el editorial de este fin de semana de Abelardo Pacharo y lo que acabo de leer está aquí ya que el mismo se pregunta y el mismo se contesta entonces viene el tema Abelardo Pacharo yo te conozco y no no tengo un mal concepto tuyo en lo que te he conocido pero me parece que te rayaste te rayaste o sea hay que permitir que le roben al estado a plena luz del niño que le roben al estado porque es el estado y hay que le meter los intereses a las compañías es tremendo es terrible o sea por eso Jesús decía verás mira me voy a meter en el tema religioso Jesús hay que verlo desde varios ángulos desde el ángulo religioso pero también desde el ángulo filosófico de la persona Jesús decía donde hay cinco tres pueden estar contra dos y dos contra tres y dice he llegado yo dice el que no está conmigo está contra mí porque lo que hace es una simulación de la verdad el que no está con la verdad está contra la verdad y luego dice el hijo estar en contra del padre la nuera en contra de la suegra y el de ese que es el mensaje de Jesús que tenemos que tomar partido que no es que tenemos que hacernos acá o acá tenemos que tomar partido contra qué contra quién lo perjudican a la sociedad la sociedad está representada por el Estado y entonces tenemos que el ecuatoriano tiene que entender que cuando le obligan a pagar 435 millones de dólares al Estado a favor de Perenco de un contrato que ellos se fueron en 2009 2009 escúchame esta cifra Washington ellos se fueron solitos en 2009 nadie los votó así fue el gobierno a través del ministro Germán y Copito les robo que no se vayan y tuvieron que entrar a tomar el campo porque se dañaba el campo tenían que hacerse cargo de las instalaciones el Estado porque se fueron votando los franceses pero por qué porque eran sapos y aquí lo explico en 2010 ya se vencía el contrato entonces lo voy a poner en términos entendibles se autosacaron del país para tener un pretexto para sacar una indemnización de 435 millones de dólares pero ellos se sacaron es lo que lo que se llama la auto expropiación se auto expropiaron cínicos ellos y sus abogados que son los que están acostumbrados a perjudicar al Estado de esta manera entonces ellos se sacaron y aparecemos con esto y aquí hay otra variante que es hermosa el Estado ecuatoriano dice no te voy a pagar 435 millones y esto lo tienen del arbitrar sino 374 porque la diferencia que son casi 70 millones dice esta diferencia es porque hay unos pasivos ambientales entonces ¿qué es lo que está diciendo el Estado ecuatoriano? de descuento estos 69 millones de dólares porque hay que hacer remediación ambiental para pregunta que le contesté a los pobladores de la Amazonía en una consulta que le hicieron estos días dicen ¿y qué hacemos? porque aquí hay daño ambiental en el campo de Perenco le digo díganle al Estado que eso que les contaron a Perenco el Estado tiene que remediar porque si les cuento no es para que se lo trague el Ministerio de Finanzas sino para que haga remediación ambiental entonces mientras todo esto pasa vemos cómo se mueve cómo se mueve cómo se mueve toda esta gente para tratar de perjudicarlo al Estado ecuatoriano por eso es que este tema el tema OXI duró dos años este tema tenemos que no dejar no dejarnos ver la cara por eso dice por ejemplo Fabián Corral aquí está aquí está el editorial de Fabián Corral arriba dice Fabián Corral y por eso dice Fabián Corral no hay razón jurídica alguna que impida que el Ecuador retorne al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones del cual salió en el 2009 a pretexto de la apropiada aplicación del artículo 4.5 de la Constitución incorporación que no requiere autorización ni ratificación de la Asamblea Nacional está mamado o sea pierden la cabeza con tal de defender los intereses de la Estado Nacional Pierden la cabeza porque toda esta compradía que son saca tú la lista de los editorialistas de los principales medios está clarito saca tú la lista y están vinculados a las empresas extranjeras de alguna manera sin duda o hacen o hacen de sacristales o hacen de acólitos o hacen de lo que sea pero ellos están y te voy a hacer te voy a hacer acuerdo de una cuestión que tal vez no lo recuerdes pero cuando yo luchaba contra la UCI me acuerdo de un debate famoso que tuve con Fernando Santos y no se le había oído a él y él defendía justo esta tesis que ahora la están volviendo a defender el contrato es sagrado no no es sagrado si es legal es sagrado si no perjudica al Estado pero no me metas no me perjudiques al Estado a través de un contrato porque no te lo voy a respetar el contrato no es sagrado y cuando él existió un debate que yo tuve con él me acuerdo fue un debate famoso y él dijo el contrato es sacramentado entonces dije si 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 Fernando Santos está sacramentado pero en la capilla del robo en la capilla del robo no en la capilla de siempre entonces ya basta de robarle al Estado ecuatoriano y todavía quiere ir a sentar un precedente porque quiere aceptar ese precedente porque se viene un gobierno que esto es y les pido a los ciudadanos que utilicen les recomiendo yo no incido en mandar en ordenar debemos nombrarlo al gobierno de lazo el segundo tiempo del gobierno de Moreno como en el fútbol es el segundo tiempo si no es que es un nuevo gobierno es el segundo tiempo del gobierno de Moreno si ya mandaron entonces ahora quieren todo el mundo hacerse los alhajas con el gobierno por ejemplo el procurador para que lo dejen de procurador entonces sale con esta babosada de que hay un juicio de repetición a los que dictaron la ley 42 ¿a dónde vas a ir a parar hijito? ¿a dónde vas a ir a parar? estás queriendo culpar a los que defendieron al Estado primero léelo a tu papá léelo que decía tu papá sobre los impayos desde patrias y contra toda la gente que se presta para defender los intereses transnacionales y de esto tenemos que entender ¿por qué? porque el gobierno se viene a ver aquí viene un tema que es importante cuando una persona tiene miedo esto es un principio de la psicología cuando una persona tiene miedo la persona te ataca o te amenaza porque tiene miedo no porque está fuerte mira te voy a poner un ejemplo porque yo fui presidente de la acción canina del ecuador durante muchísimos años fui condador incluso de la acción ecuatoria de la acción canina y era miembro de la acción sinología internacional verás al perro hay que tenerle más miedo cuando está nervioso cuando el perro está nervioso es cuando te muere porque el abrigo del perro no es un abrigo de ataque el abrigo del perro es cuando pide ayuda a los demás perros es el abrigo del lobo que está diciendo a los otros lobos ayúdenme hay gente sospechosa hay gente que nos va a atacar hay gente hay gente por aquí cercana está pidiendo ayuda el abrigo del perro no es agresividad es miedo y nos están ladrando amenazando con las fuerzas públicas que la injerencia está en la que mi respaldo a la fuerza pública que mi respaldo a las fuerzas armadas las declaraciones de la aso porque están que se van al baño de miedo de miedo porque saben que no van a poder resolver esta crisis esta crisis económica sin afectar socialmente a la población tenemos que estar atentos y empoderarnos y no dejarnos tomarle pelo porque están muertos de miedo no es que están muertes están muertos de miedo perro que ladra no muerde y debemos entender y por eso hay todo un todo un 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 grupo de coros celestiales que están hablando el lenguaje del gobierno que le interesa una presidenta de la asamblea que no sabe que hacer ya para ponerse bandeja de plata todo el mundo no señor y tenemos que exigir que esta asamblea fiscalice pero fiscalice y aquí viene un tema que fiscalice pero la fiscalización tiene que ser con conocimiento y con pruebas en la comisión en la comisión de fiscalización yo vi la actuación que tuvieron gente de UNES con todo respeto no me estoy metiendo en ronda pero les faltó conocimiento para enfrentarlo a todo si no lo tienen déjense asesorar pira pero peleen bien pues no tengan vergüenza de pedir a su la bien si no se conoce si es fácil si hay alguien si alguien yo no sé del genoma humano que no sé por cultura general tengo que consultar a un científico y me diga a ver explícame el genoma humano cómo funciona con la ley si no tienen claro cosas que sean confundentes y tenemos que unirnos a los medios digitales que pelean por la patria para reproducirnos lo que decimos en favor del Estado ecuatoriano y en favor de la sociedad porque a toda acción hay que crear más reacción y hay un principio incluso del materialismo de la ley que lo lanzaba Mao Zedong a toda fuerza reaccionaria hay que poner una fuerza revolucionaria o sea hay que provocar la confrontación de ideas pero las ideas tienen que ser sustentadas pero no dejarnos tomar de pelo este es un gobierno que sabe a dónde quiere ir por eso es que están hechos los que o sea se visten de corderos así están vestidos y todo es vamos a consensuar ¿qué vamos a consensuar? si lo que quieren es es por ejemplo a los 5 millones de los 5 millones ecuatorianos crearles un régimen laboral distinto del que tienen los actuales que están trabajando bajo el código del trabajo entonces ¿qué vamos a dejar que a dos ecuadores unos con unos trabajadores precarizados y otros que están más o menos superviviendo o nos unimos o nos revientan lo que decía alguna vez Velasco Ibarra cuando le crearon un frente el frente de restauración democrática y no sé qué nombre de amigo usted sacaba Velasco Ibarra dijo o el frente me tritura o yo lo trituro al frente entonces aquí viene el tema en términos no de violencia física pero o los neoliberales imponen aquí nos trituran o nosotros les hacemos entender que aquí nadie ha nacido para ser esclavo y para trabajar para los demás y peor para intereses transnacionales entonces tenemos que unirnos los ecuatorianos bajo todas las banderas tenemos que unirnos a no permitir que este neoliberalismo que es un es un producto descontinuado en los países industrializados nos lo quieran a nosotros imponer y nos quieran imponer como que nosotros fuéramos ignorantes yo he tenido debates con ellos mismos recuerdo un debate con Mauricio Poco que tuve en Radio Democracia sobre temas económicos de la economía mundial no quedó ni las plumas nosotros no están hacia una bola de peteros y no nos vamos a dejar y el tema perenco y lo que pasó en Bolivia y muchas de las cosas suceden en Ecuador tenemos que enfrentarlas sin duda porque nosotros no nos enfrentamos se viene por el vuelo así es así es Augusto sin duda sin lugar a dudas bueno ya son las 9 con 21 minutos ha sido una amplísima una amplísima perdón y muy didáctica intervención tuya como siempre Augusto quiero agradecerte y espero que la ciudadanía bueno tomemos conciencia porque no nos queda otra hay que tomar conciencia de lo que se nos viene de lo que se está dando porque de lo contrario como que haramos en el mar y no creo que esto esté sucediendo Augusto nos corresponde hay que actuar y no olviden de todo este mensaje esto es psicología pura que están que se mueren de miedo así lo que tú acabas de decir no no es que está fuerte porque cuando cuando la gente grita mucho está con miedo cuando amenaza es porque no está seguro de lo que va a ser entonces no saben cómo armar este tinglado entonces tenemos que estar juntos unidos y los medios digitales tienen que estar interrelacionados porque tenemos que imponernos con la razón y con el derecho pero tenemos que ir por ahí y también y también con la justicia si no se trata que le regalen nada a nadie así mismo es que no vengan a creer que les regalaron un país les regalaron un país y esto ¿qué pronunciamiento ha habido de la cancillería por ejemplo del canciller respecto de la de esta entrega de municiones hasta ahora nada hasta ahora nada ¿qué pasó? ¿qué pasó en fiscalización y la asamblea? ¿qué pasó? ¿qué pasó? si es un tema grave es como la venta de la bandera sí señor entonces es un tema de que ya bajó ya pasó no, no, no señor y tienen que llamarlo a declarar al general patricio carillo para que se conozca todos los pormenores de esa operación de esa operación añés debemos incluso bautizales con nombres este es el segundo tiempo del gobierno de Moreno ¿si entendieron? no es el gobierno de Lazo es el segundo tiempo del gobierno de Moreno porque Lazo mandó en el gobierno de Moreno ajá así mismo es y el operativo este de la entrega de municiones de ejército la operación añés operación añés para que eso se aclare para que aprendan los ciudadanos ecuatorianos con uniforme o sin uniforme ellos tienen que responder por sus actos para que no aparezcan de la noche a la mañana una cantidad de gente que le dicen a los miembros y a los huestos como ese como ese coronelcito que se solidarizó con el ESMAD de Colombia diciendo que se solidariza con los que luchan contra las protestas luchen contra acaben las protestas pero ¿cómo hay que acabar las protestas? con una buena economía ¿cómo quieren acabar las protestas? sigue el Ecuador ahí por creer creyendo al gobierno que no es cierto porque los desocupados en Ecuador son muchos más pero creándoles que son 5.500.000 que es voz oficial del gobierno ¿cómo quieren el soberano? con 5.500.000 balas eso es otro problema del desempleo en Ecuador 5.500.000 balas así no es el tema tiene que ver a la economía la teoría de la seguridad nacional está en función de eso ¿cómo es que el centro de inteligencia estratégica lo pasa en el ministerio de defensa? ¿cuánto eso tiene que ver con la seguridad interna? el ministerio de defensa tiene que ver con la defensa de la integridad territorial ¿qué es esto? los militares de pronto ya les gustó el tema del espionaje interno ya les gustó entonces tenemos que empoderarnos de los temas y tenemos que hacer ciudadanía todos unidos porque aquí hay un viejo principio y con esto me despido Washington gracias Augusto y te agradezco por el tiempo que me diste mira no debemos tener miedo cuando actuamos en grupo o sea como no en grupo para atacar no estoy hablando de eso sino en sostener tesis y defenderlas los ciudadanos de bien que queremos algo bueno para el país nos puede pasar algo tú no crees que yo pienso que mañana alguien se le puede ocurrir mandarme a dar un susto por allí que puede ser más que un susto como ya lo hicieron el 23 de noviembre del 2006 entonces yo si pienso pero yo no le puedo adedretar porque el bien que yo tenga miedo no hablo y entonces tengo que hablar entonces viene el tema uno a uno es un principio de la filosofía hermética uno a uno somos mortales claro porque tú puedes morir yo puedo morir todos podemos morir pero juntos somos mortales si nos unimos no importa que desaparezcamos 10, 100, 500 pero si todos estamos bajo una idea clara no nos van a poder resultar ese es el mensaje ese es el mensaje no nos aderrentemos si señor y fijaros en el caso de ellos no nos va a poder